Si todavía no has viajado a España, quieres saber precios y de un alquiler, puedes dirigirte al portal web llamado Idealista. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de mi canal de YouTube. Mi nombre es Giancarlos y gracias por estar aquí. El día de hoy quería conversar con ustedes un tema bastante importante porque sé perfectamente los desafíos que tienen que afrontar muchas personas cuando deciden salir de su país y empezar desde cero. No es solamente el tema de poder comprar un pasaje, renunciar a todo en tu lugar de origen, de nacimiento, dejar tu casa, tu carro, tu trabajo, tus amigos. Es empezar a pensar y proyectarte en que tienes que hacer una nueva inversión en muchas cosas que no contemplabas y que a veces mucha gente en redes sociales las hace ver fáciles, pero cuando ya te toca vivirlo no es tan fácil. En este caso quería hablarles el tema de alquiler. Cuando toca buscar un alquiler, no solamente toda la cantidad de requisitos que te solicitan, sino el costo. Porque basándonos entonces en el sueldo de cada país, tú dices que voy a invertir de mi sueldo para poder obtener un espacio donde vivir. Porque al principio mucha gente cuando sale de su país, bueno, a algunas personas los están esperando de afuera, pero tú sabes que no puedes durar mucho tiempo allí. O sea, necesitas tener tu propio espacio, tus reglas y tus condiciones. Te permitirán estar, qué sé yo, dos, tres, cuatro meses y ya tú quieres emprender tu camino tú solo y tener tu espacio. Ahí es donde vengo con este video para que tengas en cuenta el costo de alquilar aquí en Madrid. Para los que ya me siguen en el canal, obviamente saben que estoy ubicado en España, en Madrid. No precisamente en el centro, centro de Madrid, pero sí en sus alrededores, en la parte de Aluche, para que más o menos tengan una referencia a la hora de buscarlo en el mapa. Y estoy muy bien conectado en cuanto a lo que es el tema de transporte público, Renfe, el metro. Y de verdad que estoy contento en el punto donde me encuentro viviendo. Sé que la mayoría de las personas cuando llegamos aquí pensamos, no, tengo que vivir en el centro de Madrid para todo. Realmente no es necesario. Yo también lo veía así y por eso te traigo mi experiencia y te lo quiero contar. Porque a veces cuando estaba viendo desde afuera, desde Venezuela, no, hay que vivir en el centro de Madrid. Sí, en el centro de Madrid para poder hacer y agilizar cualquier trámite o a la búsqueda de un trabajo. No, realmente no es necesario vivir en el centro de Madrid. Si tienes la posibilidad económica y tienes la capacidad monetaria para hacerlo, mira, perfecto. Pero sabemos que la realidad de muchos, en los cuales yo me incluyo, obviamente no podemos a veces pagar un alquiler allá. Y más si vienes en pareja. Bueno, para contarles un poquito de mi historia, yo ahorita no tengo empleo. Yo estuve trabajando durante siete meses en un Carrefour Express. Me despidieron bajo el argumento de que, bueno, es que como estaba comenzando ese supermercado nuevo, estaba dando algunas pérdidas, eran más los gastos. Y tuvieron que desistir del último empleo que contrataron y en ese caso fui yo. Entonces, bueno, quedé a la deriva momentáneamente. Ya estoy buscando trabajo, obviamente también ya tengo mi residencia, pero para que más o menos sepan la historia de lo que puede pasar cuando estás aquí. Obviamente lo que me ocurrió a mí no significa que le va a ocurrir a todo el mundo, pero para que lo tengan de referencia y se los cuente. Puedes buscar otras oportunidades en cuanto a tema laboral, pero gracias a Dios estoy con mi novia, que ya estuvo primero que yo aquí en España. Ella es la que se está encargando de los gastos, que no es nada fácil. Ese peso que ella lleva, pero cuando tienes una pareja incondicional, hay que saber valorar, valorar mucho eso. Y cuando se está aquí a veces uno se pierde en el camino, no se creen. Se lo digo por experiencia, porque hay cosas que uno ve y hace y uno dice en qué momento uno se pierde. Lo digo porque a veces uno se puede terminar volviendo un comprador compulsivo. Y eso me pasó, me pasó. Porque obviamente cuando uno está en Venezuela y uno dice, mira, quisiera comprar en Amazon, quisiera comprar en Aliexpress y se te va a las luces y a veces no ahorras y hay que aprender a ahorrar. Pero bueno, son cosas que te suceden. Yo sé que mucha gente dirá, bueno, sí, voy con la visión de ahorrar. Mira, es mi experiencia. Capaz no soy la persona más madura en algunos aspectos, pero se los cuento abiertamente para que lo tengan de consideración y para que otras personas no vayan a caer en eso, ¿no? Y que en parejas hay que apoyarse. Y que bueno, si ven que el otro está cometiendo algún error, abrirle los ojos y aterrizar un poco. Porque a veces conseguir la estabilidad fuera de tu país es complicado. Mucha gente habla de que, bueno, en Estados Unidos se hace dinero, pero así como se hace dinero también se gasta horriblemente. Entonces, el tema de la alquilera aquí en España en actualidad. Este video yo lo estoy grabando hoy 9 de junio del 2024 para todos ustedes. Tengamos una referencia de cuánto se va a gastar a lo que se refiere el tema de un alquiler. Entonces ya les tengo aquí en pantalla la información que ya se las voy a colocar para que ustedes la vean y entonces sepan qué tanto invertir, en qué zona vivir. Porque eso va a implicar el monto a pagar. Acuérdense que aquí no solamente es el monto neto que ustedes van a ver aquí en pantalla, sino que hay que colocar 3 o 4 meses de anticipo, que eso es bastante complicado. Tener 3.000, 4.000 euros. Entonces, de verdad que eso es fuerte para el bolsillo porque hay que venir proyectado financieramente mientras te salen tus papeles y donde te quedas. Y luego que ya puedas tener la residencia, poder adquirir una vivienda. Entonces vamos a la pantalla para que ustedes observen. Ok, les coloqué dos referencias aquí para que más o menos tengamos precios de lo que sería el centro de Madrid. El centro de Madrid, como ustedes lo están viendo en sus imágenes, sería aquí, los lados de Sol, Gran Vía, Callao, que claro, una habitación aquí actualmente piden 780 euros mensuales. Una habitación, como ustedes ven aquí, de 40 metros cuadrados sin ascensor. Vamos a ver por lo menos esta información. Revisemos aquí las 12 fotos. Esto sería una habitación. Si usted viene en pareja, bueno, para que se adapten a eso. Tiene su pequeño baño, como ustedes pueden observar en las imágenes. Entonces, tengan una visión. Mira, ¿qué puedo pagar? ¿Cuánto puedo pagar? ¿A qué zona de Madrid voy a estar? Porque inicialmente a veces personas llegan aquí y después se trasladan a las afueras. Málaga, Barcelona, Marbella, Almería. O sea, pueden cambiar todas las circunstancias, pero si tu principal objetivo es estar aquí en Madrid, es para que tengas entonces esta información. El costo del alquiler actualmente en Madrid. Yo recuerdo que cuando nosotros realizamos el alquiler inicial, cuando yo llegué aquí en España, fueron de 890 euros, un apartamento que contaba con tres habitaciones, un baño, una buena sala, comedor, una pequeña terraza y su cocina, muy buena, 890. Estamos hablando de casi un año y medio. Ya ese precio de ese mismo inmueble en la zona donde se encontraba, que era el Marqués de Vadillo, ya no es el mismo precio. Ya estamos hablando de 1.300, 1.400, 1.200. Entonces el tema inmobiliario aquí se ha puesto bastante costoso, por lo menos lo que hablo en el centro de Madrid. Entonces volvamos aquí a las imágenes. Esto sería entonces, como les digo, mira, comentario del anunciante. A ver, estos son 40 metros cuadrados, una habitación, un baño, como ustedes pueden ver en la foto, ubicado por lo menos aquí en Sol. Eso sería ese precio. Si usted quiere estar aquí en esta zona, eso es lo que pagaría por una habitación. Viendo el monto más económico, que es el que estoy observando aquí en el mapa, a través del portal de Idealista, que es el que se usa de manera fuerte para buscar un inmueble. Aquí la gran mayoría puede ser privado como personas independientes que ponen en venta su alquiler. En un video anterior yo había comentado que, por favor, a la hora de buscar un alquiler, lo hicieran con inmobiliarias para evitar estafas, porque hay personas que no tienen escrúpulos, publican anuncios aquí, dicen que están vendiendo o alquilando algún inmueble. Te piden de antemano que para poder visitar los 100 euros o empiezan a pedirte también tus papeles personales, que si la nómina, tu residencia, tu tarjeta de residencia, pues tu tarjeta de residencia, las nóminas y entregar todos esos datos personales a un desconocido. La ley dice que eso no es así, eso no funciona así. Usted tiene que ir a visitar el inmueble y verlo cara a cara con la persona. Nada online a menos que sea una agencia inmobiliaria establecida como Tecnocasa, Alquiler Seguro, entre otras. Cuando es una persona particular y empieza a pedirle todos esos datos, ustedes no manden nada por correo ni por WhatsApp. Ustedes se ponen en contacto con la persona. Mira, si me interesa tu inmueble para alquilarlo, me gustaría visitarlo y verte. Y con mucho gusto te puedo llevar la documentación que necesitas para que te pueda aserciorar que tengo la capacidad económica de poderlo adquirir, pero no manden nada porque esos datos personales los pueden utilizar para estafa. Así que cuídense mucho de eso y gran dato. Entonces, te mando en cuenta que esos serían los precios ahorita aquí en el centro de Madrid. Si nos alejamos un poco, mira, 750 por Urgel. Ojo, estoy colocando como precio máximo mil euros y que el inmueble ya se encuentre amueblado. O sea, con lo básico, la cocina y todo lo demás. Por lo menos más a las afueras. Esto sería el centro de Madrid. Entonces, si nos vinimos para este lado, la Latina, Aluche, Águilas. Aluche es donde yo estoy ubicado, como les digo. ¿Cuánto está costando? 750 llegando en Alcorcón. Estamos hablando de una habitación de 70 metros cuadrados. Esto es por parte que lo publica Alquiler Seguro. Tienen un par de fotos. Veamos el espacio que alquilan. Bueno, aquí lo veo que no lo están entregando totalmente amueblado. Solamente lo básico que es la cocina, la nevera, lavadora, microondas. También lo importante, si quieres alquilar una habitación o un apartamento con aire acondicionado, obviamente te van a subir los costos. Pero tengo otra ventana aquí donde coloco, como ustedes ven en sus imágenes, habitación dos, por lo menos de dos habitaciones. Porque si usted viene con dos hijos, por decirle así, su esposa y usted, serían cuatro. Entonces, más o menos los precios de dos habitaciones con respecto a de una habitación casi que están igual. Entonces, es mejor optar por una de dos habitaciones. Mira, ¿cuánto cuesta una de dos habitaciones? 900 euros. Es pequeño, 55 metros cuadrados. Eso es por la zona de Puerta Bonita, Vista Alegre. Claro que si tú tomas en consideración y quieres saber, mira, ¿cuánto tiempo me tardo desde esta zona al centro de Madrid? Que son por el lado de Parque Retiro, como dije, el Sol, Puerta del Sol, Gran Vía, Callao. Tardarías como entre 20, 25 minutos en metro. Y todo está muy bien conectado. Entonces, si hay una persona que tiene la mentalidad de decir, no, es que yo me quiero mudar justamente en el centro de Madrid. No, no lo hagan. No es tan necesario. Hay más opciones. Entonces, para que vean los precios en la actualidad. Yo cuando me mudé por los lados de Marqués Badillo, que era por esta zona, el costo, estábamos hablando, que oscilaban, vamos a ver de todas maneras cuánto está uno de tres habitaciones y menos de mil. Pero yo lo puse hasta mil. Vamos a poner cualquier precio. Miren los precios en que están ahorita en esta zona en la que yo estaba. Mira, estamos hablando que ahorita en esa misma zona por aquí, mil seiscientos, tres habitaciones, mil cuatrocientos. Cuando yo llegué aquí, en esa oportunidad el señor no la había alquilado, en ochocientos, noventa. Obviamente yo llegué sin empleo ni nada. La que ya estaba establecida aquí era mi novia. Ella fue la que hizo todo el pago y todo lo demás. Le costó ocho noventa mensual. Tres meses, más un mes que se cobraba de agencia. Que eso ahorita se cobra y no se cobra. Es un tema ya un poco más complejo porque se prohibió una ley que no deben cobrar las agencias como tal el mismo costo de lo que cobran de alquiler. Sino, claro, ellos tienen que también mantener sus operaciones administrativas. Y bueno, es una locura aquí. Aquí cambian mucho las leyes. Pero para que vean lo que cuesta actualmente, justamente en esta misma zona donde yo estaba ubicado. Aquí, yo estaba justamente aquí. Entonces, un par de edificios al lado y ahora está en un costo de mil seiscientos. Vamos a ver este inmueble en qué condiciones está. Estamos hablando de mil seiscientos euros. O sea, un sueldo ahorita mínimo, mínimo está entre los mil doscientos por persona. Entonces, si usted trabaja junto con su esposa, bueno, imagínense. Tendría que colocar mitad y mitad para hacer el pago de este inmueble. Es una zona súper bella. Está al lado de Madrid Río, el río Manzanares. De verdad que sí. Mira, cuenta con aire acondicionado. Tiene una buena sala y comedor. Ahí ya tiene todos los muebles. Solamente hay que equiparlo, colocar un televisor, hacer la compra. Que son otros gastos más que usted tiene que hacer. Las persianas, lo básico. Ventanas que no son Climalip. Son un tipo de ventanas que se utilizan para conservar el frío o el calor. Dependiendo de la temporada del clima aquí en España. Pero está muy bien ubicada. Es una zona que, bueno, como da ese plus que tú sales. Y inmediatamente te puedes ir por todo de Madrid Río. Hacer ejercicio y pasear y despejar la mente. También aumenta el costo. También me imagino, es por eso. La zona, ¿no? También la zona te aumenta el costo. Pero 1.600 euros, señores. Eso es lo que cuesta. Ahora, volvamos al grano. Imaginemos que usted viene solo. Usted es solo. Y quiere una habitación. Yo vi opciones en la aplicación de Wallapop. De la página web de Wallapop. Donde hay personas. O también por Marketplace en Facebook. Una habitación que es con baño compartido. Puede ser entre 350 a 500 euros el costo. Entonces, para que lo contemplen. Si usted viene solo, mira. Y después que más adelante se va a traer a su esposa y sus hijos. Por poner un escenario hipotético. Eso sería lo que usted pagaría. Una habitación bastante pequeña. 350 euros. A 500 euros dependiendo de la zona. Comparte el baño, la cocina y los espacios comunes. Entonces, quería hacerles este video. Para que tengan una proyección. De lo que es alquilar ahorita en España. Que los precios no están nada, nada económico. Ahora, si usted me dice que se quiere ir a las afueras de Madrid. Mira, es que yo tengo pensado irme ahora. Vamos a poner un ejemplo. A Málaga. No sé qué precios tendrán ahorita en Málaga. Lo estoy viendo ahorita justamente con ustedes. El costo. También hay que incluir la capacidad de conseguir un trabajo. Aquí en Málaga también un precio de una habitación. O sea, es un apartamento de una sola habitación. Con tu baño todo para ti. En 900 euros. 55 metros cuadrados. Y por lo menos en esta zona de Málaga. Parece que, no sé, por ser en las costas. Y hacer algo turístico aumenta el precio. En Barcelona. Vamos hacia Barcelona. ¿Qué precios tenemos en Barcelona? Gente que tenga pensado irse a Barcelona. 770 euros. Un apartamento de una sola habitación. 28 metros cuadrados. O sea, es algo súper pequeñísimo. 770. 1000 euros. ¿Qué piden por 1000 euros? Aquí una habitación de 32 metros cuadrados. Pasa que el tema inmobiliario. Vamos a colocar dos y tres habitaciones. 950 euros. 950 euros. Dos habitaciones. 55 metros cuadrados. Bueno. Entonces ya más o menos tienen una referencia. Si todavía no has viajado a España y quieres saber precios de un alquiler, puedes dirigirte al portal web llamado Idealista, que es el que yo usé junto con mi novia para poder ubicar un alquiler. Obviamente que para optar un alquiler te van a pedir que tengas residencia, tengas demostrar que estás trabajando, presentando las últimas tres nóminas. Entonces es complicado. Entonces momentáneamente a donde llegues, bueno, tendrás que adaptarte allí mientras salen tus papeles en un periodo máximo de un año, mínimo de un año. A mí mi tarjeta de residencia la obtuve a los seis meses después de hacer la última entrevista que se me genera con la solicitud de la cita de asilo. Entonces hay gente que ha tardado más tiempo, hay gente que le ha salido en menor tiempo. A mí me salió en seis meses. Exactamente en seis meses me aprobaron el asilo por residencia y bueno, y ahorita el 21 de junio se me vence mi tarjeta y ya tengo la cita de renovación para el 15 de julio. Ya a mediados de febrero ya puedo estar colocando la cita para hacer el trámite de nacionalidad española. Entonces les dejo este video informativo para que tengan una proyección de cuánto cuesta un alquiler actualmente en España. O sea, con datos muy básicos, ahora si quieren algo más trabajado, no, quiero dos baños, aire acondicionado, todo lo demás, aumentan los costos. Pero ya hace un año y medio todo se ha duplicado para que entonces lo tengan como referencia. Espero que este video les sirva. Lo compartan, por favor suscríbanse, denle like, dejen algún comentario. Así me ayudan a crecer en el canal y este video tenga más impacto en YouTube. Entonces este servidor se despide y próximamente la semana que viene voy a estar grabando un video para esas personas que mientras están aquí en España, que no tienen la opción por lo menos de trabajar momentáneamente, quieran estudiar y gratis. Eso es bastante importante. Entonces estén al tanto de esta información que la semana que viene les estoy trayendo todos los datos para que si están interesados en hacerlo y estudiar, tengan una nueva opción aquí en España. Entonces hasta luego y será hasta otro próximo video.